qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que escuches este o veas este blog hoy aprenderemos a promocionar un vídeo en youtube fácil antes hay que abrirse una cuenta en google adsense pero entramos en materia y en pocos minutos podrás hacer podrás promocionar un vídeo en youtube en el buscador de google en vídeos entramos en materia no te olvides de suscribirte y darle a la campanilla aquí abajo hay un hay un clic para hacer suscribirte al canal llevo desde el 88 en marketing e intento explicar dos cosas que a mí realmente me gustan y lo que os explico es para aprender hoy en pocos minutos vamos a abrir un vamos a hacer una campaña de vídeos se supone que ya tienes ese vídeo en un canal de youtube y lo quieres promocionar en búsqueda de más búsqueda de youtube pues vamos a hacerlo desde google ads también se presupone que tienes precisamente una cuenta de google ads es fácil abrirse una y aunque te pidan la visa no hace falta poner en marcha las campañas pero es necesario tener esa cuenta de google ads que es de donde hacemos las campañas en búsqueda pero también en youtube vamos a hacerlo porque es fácil y vamos a entrar en materia ahora vamos a ver cómo se hace una campaña en youtube vamos a hacer una campaña de in display se supone que tenéis google ads abrirnos una cuenta poner la visa puesto que si no no podréis abrirla pero no hace falta usar hacer una campaña de hecho ahora vamos a usar como como ejemplo no en principio nos vamos al principio de google ads antes adwords y lo que vamos a hacer es que es una campaña en la cual vamos a buscar las palabras adecuadas y vamos a que cuando la gente busque esas palabras en youtube salga nuestro vídeo recomendado bien añadimos la campaña estamos arriba del todo en visión general nos vamos donde pone campañas aquí en la columna de la izquierda veis que pone campañas grupos de anuncios anuncios y extensiones es un poco liante pero hacer lo que os digo ir a campañas donde pone más vamos a añadir una nueva campaña en vez de buscar la campaña de ventas oportunidades de venta tráfico al sitio web consideración de marca promoción de aplicación vamos a ir a crear una campaña sin recomendación para lograr un objetivo concreto aquí veréis que hay diversas opciones una es la búsqueda de google 3 display en google también en youtube otros shopping otros vídeos que llegar anuncios de anuncios de vídeo diseñados para aumentar la cobertura y otro bueno vamos a dejar los demás son smart maps etcétera etcétera vamos a poner en este caso son anuncios que se muestran en google maps y en toda la web vamos a poner anuncios de vídeo y vamos a darle aquí entre otras cosas no vamos a poner vamos a configurar anuncios in-stream saltables anuncios bumper o anuncios de vídeo discovery aquí hay varias opciones veis que pone in-stream no saltable que puedes que puedes simplemente poner el anuncio durante 15 segundos el primero es saltable estos cuatro segundos que no se pagan por cierto y vamos a ir simplemente a ir a campaña de vídeo personalizada porque donde quiero ir es en el display para que nos recomiende que esa es el esa es la idea de esta campaña que nos recomiende nuestro vídeo cuando alguien busca determinadas palabras bien pues estamos aquí estamos en campaña de vídeo vamos a nombrar la campaña vamos a nombrarla pues en este caso hacer una campaña sobre un plugin que consigue e-mails a ver captar e-mails en display vamos a poner el nombre cuando alguien busque las palabras adecuadas que salga ese vídeo recomendada vamos a poner de momento una cantidad pequeña uno al día un euro al día la segunda parte es el presupuesto fecha de inicio lo antes posible y fecha de financiación no establecida puesto que luego esto aprende con el tiempo con lo cual conviene hacerlo así redes en qué redes va a salir va a salir todo esto en principio vamos a quitar los partners de vídeo de la red de display simplemente vamos a meter esto en youtube en todo lo que es youtube de momento veis que aquí ya van saliendo todos lo que vamos poniendo idiomas en este caso yo voy a buscar un solo idioma en español y la verdad es que a mí me da igual desde qué parte del mundo busquen las palabras clave de este vídeo con lo cual voy a poner todos los países y territorios mientras hagan la búsqueda en español o tengan el perfil en español para abrirlo tipo de inventario que es importante poner el inventario ampliado maximiza la exposición que del vídeo entonces es una especie de automatismo que funciona muy bien contenido excluido nada etiquetas y tipos excluidos tampoco y creamos un grupo de anuncios que le vamos a llamar en display email vale datos demográficos nos da igual las palabras clave ahí están las palabras clave yo ya las tengo más o menos listas vamos a poner aquí tengo un sitio donde puse las palabras clave las veis aquí estrategias de marketing como vender bueno vamos a poner ideas de cómo captar mails básicamente las tengo bueno estamos en palabras clave ponemos las palabras clave aquí aquí nos pone un poco las impresiones que puede conseguir la puja máxima yo siempre pongo 0,05 para estar arriba cualquier tema cualquier emplazamiento y aquí ponemos el vídeo que queremos que queremos que salga en este caso este de captar emails gratis aquí lo cogemos copia ahora va a sonar no quiero que suene ya está ponemos aquí la url y automáticamente anuncia vídeo discovery veis aquí pone este es el que queremos título 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.